Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hollow Knight. Bueno, en la parte anterior le dimos otro intentito al Coliseo, la segunda dificultad, y después de eso continuamos explorando los límites del reino. Habíamos visto ya gran parte de estos, habíamos tenido también el enfrentamiento contra Hornet y conseguimos la marca del rey, y nos habíamos quedado justo delante de un edificio. Así que venga, vamos a continuar, a ver si por un casual nos da tiempo a terminar con límites hoy. A ver, si había un camino también hacia la derecha, pero supongo que miraré primero el edificio. Aquí estamos, así mis arañitas. Vale, vistazo rápido. Sí, en la sala de arriba no he ido a la derecha, pero no podía avanzar porque había una cosa negra de estas, el rayo negro que no me deja pasar. Uy, hola. ¿Eh? ¿Cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte del aguijón del legendario maestro de los aguijones, oro. O sea que vamos a tener otra técnica. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstralo con Geo. ¿En serio te tengo que pagar? Ah bueno, no es tan caro, tengo dinero de sobra, vale. No sé por qué esperaba bastante más. Has dominado corte veloz. Mantén X para concentrar energía en el aguijón. Suelta el botón mientras realizas el avance rápido para realizar el corte veloz. Ah, o sea, ¿es mientras hago el dash? Debo decir que eres un excelente pupilo. Tu habilidad con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte. Me recuerdas a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero. Y déjame en mi soledad. Vale, o sea que este y los otros dos que me enseñaron técnicas son todos hermanos. Vale, creo que me hice lo mismo. Hermano Mato, en tu solitario hogar en lo alto del mundo, ¿aún me consideras enemigo? En un futuro, si me escucharas, te mostraría por qué he elegido recorrer este camino. Vale, parece ser siempre cuando utilizo el aguijón onírico parece que me da un poco la pista de dónde está el siguiente, ¿no? A ver, vamos a probar la técnica. Es eso, ¿no? O sea, el golpe normal es este. Y el rápido es eso, ¿no? O sea, parece que tiene como un poco más alcance. Sí, puede servir. Quizás los otros dos me parecen más útiles que este último, pero aún así está bien tenerlo. Vale, vamos a mirar aquí. Uy, qué mala pinta tiene esto. ¿Esto es para entrenar? Más fuerte, hermanos. ¡Oh, me da alma! Esta cosa me da alma. Bueno, pues aprovecho para llevarme un poquito. Uy, esto se puede romper, pero antes... Ah, bueno, podía conseguir alma aquí realmente. Vale, sí, dame. Vale. Vale, este solo lo puedo romper también. Sí, con razón me están dando para reunir al alma. Si no, no podría... Si no tuviera alma, no podría pasar. Uy, que me rodean estos. Pues estoy escuchando una oruguita. Espera. Ah, no, por un momento me había parecido que podía subir. Uy, ¿de dónde salió tú? Yo iba a ir a por el volador y de golpe me aparecen dos de estos. A ver, vale. ¿De dónde han salido estos dos? Creía que habían venido de un camino de la izquierda, pero no, han aparecido de la nada. Oh, tío, ¿dónde está la oruguita? La he escuchado, pero no sé llegar hasta ella. Au. Pues siempre me llevo alguna hostia de parte de estos. Vale, he visto otro suelo que se rompe. No, he visto algo arriba. Oh, no, este bicho no. Dios mío, no me gustan nada esos, eh. O sea, los pequeñitos, bueno, no me cuesta tanto ocuparme de ellos. Pero los grandes, oh, Dios mío, los grandes son horribles. Eh, entrar, oh, ¿a dónde estoy yendo? Guau, me estoy adentrando mucho. Bueno, voy a matar a este antes de mirar el mapa. ¿Cuántos suelos rompibles? ¿A dónde me estoy yendo? Espérate, antes de nada, quiero mirar a ver si aquí hay algún camino así. Y se ha oído la música. ¿Me ha matado una en mil? Ah, sí, había varios ahí. Guau, siento que me estoy adentrando demasiado. Espérate, esto ha cambiado de apariencia. ¿Me estoy yendo a otra zona? Oh, vaya. Quizás no debería haberme ido tan lejos. Sí, dame alma que no tengo. Vale, otro suelo más. Guau, cuánto dinero. Bueno, soy millonaria. No he venido solo por esto, ¿verdad? No he venido solo por dinero, ¿verdad? ¿En serio, tío? No puedo hacer nada de esto aquí, ¿verdad? Oh, vaya. De verdad parece que he venido solo por el dinero. Qué treza, volver a subir. Creía que esto me iba a llevar a otra zona. Pues, pues nada. No, nos hemos vuelto. A ver si no puedo hacer nada más por ahí. Sí, este era el sitio por el que había entrado. Pues, ¿habrá sido para lo del dinero que me habré...? Vaya, esperaba encontrar alguna cosa más. Me ha decepcionado un poco. Bueno, antes estuve escuchando la oruguita, pero no sé exactamente por dónde está. Oh, Dios mío, eso está... ¡Espera, joder, está aquí! Oh, Dios mío. Eres buena, ¿no? Vale, sí. ¡Hola, guapa! A casita. Algún día debería visitar de nuevo al señor oruga. A ver si me da el último mineral pálido que me queda y ya mejoramos del todo nuestra arma. Oh. Vale, estaba temiendo que hubiera aparecido otra vez el grande, pero parece que no. Estoy escuchando, parece ser uno de estos que me daría un huevo podrido. Creo que está por ese camino de ahí. Es que cuando caí no me ha dejado volver a subir. Tendría que volver de nuevo a donde estaba oro y volver a entrar en el camino para... Pero bueno, si únicamente está lo del huevo podrido, tampoco me interesa mucho volver. Oh, Dios mío, no sé cómo no me ha dado eso. Oh, vaya, no le he dado. Oh, gracias, compañeras. Os quiero mucho. Buena. A ver, no hay nada más aquí. ¿Qué tontería tenéis, cabrones? Oh, no, me ha caído. Estoy escuchando como... Un ruido, como de maquinaria o algo así. Oh, es en plan insectos. Oh, una abeja. Odio las abejas y las abispas, las odio mucho. Oh, aquí tengo... Wow, hola. Oh, corte rápido, es un amuleto. Espera, está viniendo un bicho, voy a ocuparme de él antes. Ah, bueno, ha desaparecido. Eh, puedo usar aquí... Pureza. Vale, pues vamos a mirar. Era corte rápido, ¿no? Este, tres muescas. Nacido de aguijones imperfectos y desechados que se han fundido. Estos aguijones siguen siendo demasiado largos para empuñarlos. Permite al portador lanzar cortes mucho más rápido con su aguijón. Bueno, sí, son interesantes y... Si te agrada la idea de intentar matar mucho más rápido... No lo veo tan necesario, pero está bien tener la opción. Bueno, las abejitas no parece que ataquen de forma especial. Wow. Los... Las estalactitas estas realmente me quieren matar, ¿eh? Vale, ya hemos vuelto aquí, ¿eh? No creo que merezca la pena volver a por lo de lo podrido, la verdad. A ver si aún no hemos usado ninguno. Vale, pues vamos a irnos hacia la izquierda. Así es, o que esta zona aún no la hemos mirado muy bien. Fuimos un poco en plan rápido porque quería llegar ya al banco. Bueno, sí, aquí está el grande. Nada, en esta zona no había nada. Eso sí que me acuerdo. Wow, ha caído uno del techo. Sí, vamos a ignorarlo, ¿vale? A ver, en la sala esta de arriba, la zona de la izquierda, no sé si la mire muy bien. Voy a echar un vistazo rápido. Sé que por la... He dicho derecha o izquierda. La izquierda quiero mirar. La derecha sé que estaba lo de la cosa esta que no me deja pasar. Ah, no, no hay nada. Bueno, quería comprobarlo. Y quitarme de dudas. Si aquí habíamos conseguido un ídolo del rey. Y aquí a la derecha tenemos lo del vórtice este que no podemos cruzar. Vale. Pues nada, volvamos al camino de abajo. Vale, esta zona sí que no la he mirado aún. Porque me había ido directamente a la derecha. Mira, al menos a estos sé que de un golpe fuerte me los cargo. Vale. Ahí hay algo. Ahí yo llego. ¿De dónde habéis salido vosotros? Ya digo, algunos salen de la nada. Vale, no parece que haya nada especial. Vale. Vale, volveríamos aquí a la sala principal. No a la vertical. Sí, aquí estamos. Estos no parece que me ataquen tampoco. Simplemente están ahí. Insensatos. A ver, la zona de abajo no la miré mucho. Pero nada, aquí está lo del mapa. No parece que vaya a haber nada especial. A ver, por aquí ponía que había un camino. ¿Es por abajo? Tendré que subir un poco entonces. ¡Guau! Cómo ha sonado el ácido al caer el enemigo. Y... Pero aquí ya estoy llegando. ¿Cómo voy a este camino? También lo que se me ocurre es que aún no hemos llegado a donde se supone que conectaba el... El tranvía. Sí, porque la estación de aquí parece ser que podía ir... La de Cuenca podía ir tanto a Nido Profundo como a Límites. O sea, que a lo mejor necesito ir por el tranvía para poder desbloquear este camino. Bueno, creo que eso es básicamente lo que me está diciendo el juego. Creo que voy a ir hacia Cuenca, pero no sé si primero usar lo del tranvía para terminar de explorar límites. O irme hacia la zona de abajo. Bueno, de momento vamos a ir hacia Cuenca y ahora ya decidimos. Bueno, pues al final me he venido primero a la zona inferior. Ya, si eso, cuando terminemos por aquí, tomaremos el tranvía y terminaremos de explorar límites. Bueno, sí, esto ya lo leímos, pero... No parece que me diga nada nuevo. Ah, vale, sí. Ahora se abre esto. ¡Venga, voy a ser rey! Vale... Ah, no. No me gusta este sitio. Wow, tengo mucho dinero. Quizás debería haber gastado algo. No sé ni a dónde estoy yendo. Vale, veo pinches por ahí. Vale, parece que hacia la izquierda... ¡No es! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Bueno, me he saltado todo el camino. De otra forma, no parece que haya demasiado aquí, aparte de dinero. Eh... Hola. Ah, no me deja. Wow, hay muchos cadáveres, ¿no? Aquí. Bueno, el nido también lo sabía. ¡Oh, Dios mío! Vale, aquí aún hay más. Eh, el abismo. No me gusta este sitio. No, no. No me gusta nada. No, no pensé que encontraría un digno rival de nido profundo. En términos de... De dar mal rollito. Eh... Ah, muy bien. Eh... No parece que haya nada por los caminos. Así que creo que vamos a ir directamente abajo. Eh, vale. Había un camino hacia el... ¡Wow! ¡Eh! Hostia, son sombras como la mía, ¿no? Oh, Dios mío. Son todos como yo. ¡Oh, Dios mío! Oh, nuestras voces volverán a llamar. No sé qué es esa sala, pero me da un poquito de mal rollito. No parece que pueda hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parecen monstruos como de tintas, sombras... Eh, no sé, pero caer ahí no parece muy buena idea. ¡Wow! El juego me da cada sustito quedándose pillado. ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Esto es alma suponida? Bueno, no, no lo necesito. Eh, vale. ¿Apagarlo? No puedo. Mi rey, lo siento. El mar me llama. El mar. Vale, ¿esto para qué me ha servido? Parece que lo tenía que activar. Pero hay luz, ¿no? Es curioso como este juego siempre está tratando la luz como si fuera algo mal. Ya no hay enemigo. Quizás no me atacan por la luz. Sí, si no, creo que no hubiera sido buena idea venir aquí. Creo que debería haber hecho lo del corazón. Lo del dash, me refiero al corazón este de cristal. Creo que hubiera sido lo más rápido. Vale, vale. Pues habíamos hecho lo que teníamos que hacer sin darnos cuenta. ¡Guau! Por ahí no puedo. Sí, hay algo brillante, pero no puedo, parece. Quiero lo brillante. Oh, no me dejan. Sí, esto parece que me va a hacer daño. No, no es buena idea. No puedo mover. Has absorbido capa sombría. Presiona C para realizar un avance rápido hacia adelante, oculto en la sombra. Usa la capa para realizar un avance rápido a través de enemigos y sus ataques sin recibir daño. Entonces, ¿esto me deja pasar también por las cosas estas de oscuridad, las columnas? Oh, vaya, se veía algo, pero no me he dejado utilizarlo con él. Oh, a lo mejor si lo tuviera más mejorado, podría... Entonces ahora podemos hacer... ¡Oh, me vuelvo oscuro! ¡Todo mola! ¡Huevo arcano! A ver, a ver, un segundo, voy a mirar esto. Oh, ¿están bien de vender? Misterioso huevo de piedra que data de antes del origen de Hallownest. Reliquia de un antiguo pasado. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia. Vale, o sea, sí, parece que es para vender. Eh, pues... ¿ahora qué? No parece que haya más aquí. Vale, parece que necesito unos segundos para cargar lo del dash sin que me haga daño. ¿Y esas plantas? Oh, espérate. Ahí arriba hay algo. Una piedra azul intenso sobre una tarima. Esto me recuerda al tema de la sabia vida, pero... No sé, no parece que pueda hacer nada. Eh. Hola, Hornet. Fantasma, veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento. Y ahora te envuelves en la sustancia de su sombra. Oh, yo nací aquí. Bueno, a ver si suponía, parecía que las sombras esas eran como yo, ¿no? Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido, yo no comparto esa parte de ti. Ese vacío crucial. Qué curioso, pues. Que tal oscuridad me dé esperanza. Dentro de él veo la oportunidad del cambio. Te enfrentas a un viaje difícil, que puede crear una oportunidad, prolongar la estasis de nuestro mundo o enfrentarnos al centro de la infección. ¿Algo más? Te pediría que tomaras el camino más difícil, pero termine como termine, la decisión es tuya. Vale, no parece si no me hace nada más. Voy a leerte la mente. Se enfrentó al vacío y asciende indemne. ¿Podrá unificar tan vasta oscuridad? Vale, pues... Pues adiós, Hornet. Vale. No sé, a ver, no entiendo muy bien qué es exactamente el protagonista. O sea, sí, conviene como una especie de sombras extrañas. No sé. Supongo que eso en la wiki, que ahí estará todo el lore bien bonito. Estará todo muy explicado. Vale, llegamos al tranvía. Pues vamos a probar, ¿qué tal? Es nuestro primer viaje. Hay un mecanismo con una ranura para algún tipo de pase sin insertar. Vale, pues vamos a adentrarnos un poquito en límites. Especcionar. Pulsar el botón brillante. No. Vale, supongo que esto significa que quiero irme hacia el lado izquierdo y este que quiero irme a la derecha, ¿no? Sí. ¡Wiii! Viajecito. ¡Oh, esto cuenta como un banco! ¡Oh, mira qué guay! Pues mira, eso me viene muy bien en caso de que no consigamos encontrar uno aquí cerquita. Vale, entonces sí, estamos en límites. A ver, hay algo por aquí abajo. Uy, las abejitas de antes. ¡Hola! No hay nada más, parece, ¿no? ¡Oh, espérate! He visto una pared rompible. Espérate. Eh... Sí. ¡Ah! Bien hecho, Adri. ¡Oh, Dios mío! Esto es una nueva zona. La colmena. Eh... Vale, espérate. Antes de adentrarnos aquí, vamos a mirar lo que nos quedaba de límites. ¡Oh, vaya! O sea, que dentro de límites había también otra zona diferente. ¡Au! Sí, eso explica las abezas, que no las había visto en ninguna otra zona del reino. Así aquí me pone la señal de tranvía. Lo gracioso es que creo que no puedo acceder aquí sin haber conseguido el tranvía, pero bueno. Creía que me iba a caer. ¡Au! Que raro que ahí no haya nada. Vale, a ver, veo muchos enemigos, sí, pero hay algo más. Vale, puedo seguir por ahí arriba. ¿Y no hay nada más? ¿Solo sería ese camino? Creo, creo que sí. A ver, quiero encontrar el que se supone que comunica con la zona que no podemos pasar. Ah, joder, verdad, no puedo atacar en el agua. Tengo que estar dando saltitos. Eh, no sé por qué he cogido lo del alma, así de todas formas ya estaba a tope. Puedo seguir incluso más arriba. A ver, primero vamos a mirar esto. No hay camino por aquí, no, vale. Me pone nerviosa el zumbido de las abeces. Ah, mira, sí, aquí está. Aquí sería, ¿no? Sí, vale. Aquí era por donde no podíamos pasar. Hay otra entrada, parece, a la zona esta, desde aquí. Oh, vale. Pues no sé por cuál de los dos caminos será mejor acceder. De todas formas había un camino más que no he visto aún. Curioso que además los dos caminos hacia la zona nueva estaban ocultos. Aunque era mucho más visible este del suelo rompible. Por lo menos te pone la indicación del sonido cuando pasas por encima. Espera, ¿estoy en los canales reales? Hoy he visto un camino por ahí arriba, pero bueno, miraré primero que hay al otro lado. ¿Dónde estoy? Mónica con la sala esta de arriba. Qué curioso, no esperaba que fuera a haber aquí una especie de atajo. Vale, quiero mirar rápidamente el camino que he visto por la zona superior. Y ya ahí voy a irlo dejando. A ver, voy a ir caminando. Bueno, caminando o dando saltitos, maldito. No sé si he oído una oruga. Sí, mira, hay una oruga. Pero antes... Ahora voy, guapa. ¿Eres amiga o no? Vale, sí. Ven aquí, guapa. Vale, algo más por aquí. Oh. Vale, un atajo. A ver, quiero mapa completo. Vale, pues creo que lo que voy a hacer va a ser darle a guardar y salir. Creo que deberíamos aparecer en el banco del tranvía o en el peor de los casos, en uno de los bancos de cuenca. Que tampoco está tan lejos. Y pues para la siguiente parte supongo que nos adentraremos en la colmena, a ver qué tal. Y ya cuando terminemos con todo ese área... Ah, sí, es verdad, también puedo pasar ahora por donde estaba en la oscuridad esta rara seguramente, ¿no? Bueno, cuando ya hayamos terminado con toda esa zona supongo que ya quizás nos centremos en el tema de los soñadores. Empezaremos por el de nido, ¿no? Que era el que ya tenemos prácticamente hecho. Y sí, recomendaron mucho dejar en último lugar el de Ciudad de Lágrimas. Así que sí, creo que haremos eso. Así que salir al menú. Sí, se me guarda esto. Pues nada, chicos, aquí se queda esta parte de Hollow Knight. Estamos haciendo bastantes progresos. Y sí, ya tenemos gran parte de las habilidades. Por lo menos de las principales, ¿no? Que necesitamos para avanzar. No sé si nos quedará alguna más. Pues nada, chicos, aquí se queda esta parte y mañana lo continuamos. Así que antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que vosotros también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y... ¡Adiós! Me hizo mazo de ilusión que todos nos animasen en el torneo de medallistas. Tengo que practicar mi sonrisa para ellos. ¿Adri? ¡Ay, qué corte! ¡No siento!